Mañana vamos a hablar de una profesión muy importante y siempre es plausible y es estimulante que los gremios se organicen, que estén muy activos y que emitan un mensaje al país de compromiso como es el caso de mi próxima entrevista con Pablo Quintero presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela Pablo, un gusto que estés aquí, bienvenido Buenos días, muchas gracias por la oportunidad Hoy felices con la Vinotinto ¿Qué te parece? No, todos trasnochados, pero aquí estamos activos La celebración, la grande Venezuela está muy emocionada por los resultados de la Vinotinto Tres victorias consecutivas Ahora en cuarto de final contra Canadá Sí señor Y bueno, estamos felices y optimistas de que podamos llegar lejos en esta Copa América Todo el mundo Y me pasó con el invitado anterior Si tú te vieras en este momento un espejo Cómo se te enciende la mirada De alegría, cómo te brillan los ojos cuando hablas de la Vinotinto ¿Cuánto le agradece uno a los venezolanos que nos dan alegrías en el orgullo de la pertenencia? Porque eso es orgullo venezolano ¿Verdad? Claro, exactamente Qué bueno Mira, primer Congreso Internacional de Odontología Biomimética en Venezuela Primero esto va a ser 4, 5 y 6 de julio en el Meliá Caracas Sí, eso es correcto Tú lo decías al principio Los gremios del sector salud han estado muy activos en esta última etapa pospandemia Y el gremio odontológico ha sido una de las profesiones que ha tenido unos avances significativos en lo que tiene que ver con la formación y la educación continua Hemos realizado en los últimos dos años varios congresos nacionales Celebramos el año pasado el 80 aniversario del colegio con un congreso maravilloso con más de 500 personas Y en ese marco estamos realizando varios eventos con nuestras sociedades científicas Y bueno, este 4, 5 y 6 de julio en el Hotel Meliá será la cita para el primer Congreso Internacional de Odontología Biomimética donde tendremos unos 6 conferencistas internacionales que visitarán a Venezuela por primera vez a compartir conocimiento, a compartir experiencias nuevas técnicas, nuevos procedimientos porque la odontología va avanzando progresivamente no solo en Venezuela sino en el mundo y por eso los odontólogos venezolanos que siempre hemos destacado a nivel internacional debemos estar actualizados para también generar consultas óptimas a nuestros pacientes y bueno, allí será la cita de estos próximos 4, 5 y 6 ¿Qué es la odontología biomimética? ¿Cómo la podrías resumir? Mire, la odontología biomimética es la misma odontología pero con un concepto más conservador menos invasivo es la odontología que busca mantener la estructura dentaria completamente evitando el desgaste y el deterioro de la pieza natural del tejido biológico natural ya esa odontología tradicional que desgastaba el esmalte que abría esa cavidad que los pacientes salían a veces casi que llorando ha venido avanzando en los términos de que hay nuevos paradigmas nuevas técnicas incluso nuevos productos que garantizan mantener la estructura vital la estructura natural con los materiales más óptimos que garantizan durabilidad en el tiempo y que eso hace que el paciente sienta mayor confianza con su profesional Pablo recientemente murió el toco gómez recordado por las generaciones recientes y no tanto por aquello de que los dientes de arriba se cepillan hacia abajo y la canción ¿Cómo va la cultura venezolana de prevención de conciencia sobre el cuidado que requiere la dentadura? ¿Ha habido mejoría? Mira nosotros creemos que la misma situación país ha ocasionado de que de que el venezolano dirija las prioridades hacia otras actividades sobre todo el tema de la alimentación el tema de la salud pero el área odontológica hemos visto que ha habido una especie de 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 retraso en el en la visita al odontólogo lo que normalmente hemos recomendado y ha sido tradicional que es la visita cada seis meses al odontólogo para prevención no está sucediendo el paciente el venezolano está acudiendo a la consulta en casos extremos cuando hay caries avanzadas cuando hay fracturas dentarias cuando hay que recurrir a la a la extracción y hemos abandonado esa prevención por eso siempre estamos alertando y llamando a la conciencia a los padres y representantes a que tienen que hacerle seguimiento al cepillado de nuestros infantes al al seguimiento y al acompañamiento al cepillado de los niños antes de ir al colegio colocarle su cepillito al mediodía antes de dormir cepillarse porque el futuro está en la prevención si no hay prevención sino que solo acudimos al odontólogo también por razones económicas obvias de la mayoría del venezolano pero si no acudimos a la a la prevención pues tenemos que recurrir a los tratamientos finales que son los tratamientos odontológicos para restaurar las caries para extracción tratamiento de conducto y bueno los costos en el sector privado han aumentado ligeramente porque obvio que la mayoría de nuestros materiales y instrumentos son importados al no producir nada en Venezuela tenemos que traer todo importado y eso encarece los costos y también se traduce en que las consultas tengan un costo moderado y siempre hemos tratado de mantener precios solidarios en las consultas en el sector privado pero no es fácil no es fácil porque bueno hay que adquirir los productos este del exterior amigos es Pablo Quintero presidente del colegio de odontólogos de Venezuela que está pasando con la profesión en el país dentro de ese contexto que tú has explicado pero también en la cantidad en la calidad de los profesionales en la especialización porque uno ve por ejemplo que la parte estética como que tiene mucho auge y uno ve bueno a mucha gente con las llamadas carillas y hay como bueno un amor propio una autoestima gente de distintas edades que que trata de tener los dientes las piezas dentales de la mejor manera ¿cómo describirías tú tu territorio en la Venezuela de hoy? Mira bueno muy a pesar de cualquier circunstancia que atravesamos por el hecho de acudir al consultorio si también hay de varios sectores de los grupos etarios que acuden al consultorio odontológico por razones estéticas más que por razones funcionales pero todos los tratamientos odontológicos en sí son tratamientos funcionales porque un tratamiento de ortodoncia más que estético es funcional para corregir una maloclusión un tratamiento estético básicamente de carillas que están muy de moda tú ves a esa chica sonriendo a los muchachos sonriendo con esas carillas blancas que tú quedas sorprendido bueno esos tratamientos que sí son estéticos básicamente tienen que ver mucho con estas nuevas tendencias con estas nuevas prácticas y nuevos protocolos en el área odontológica que nuestros odontólogos venezolanos que sentirnos orgullosos de ellos es una es algo como fundamental nosotros en nuestras universidades en estos últimos dos años se han logrado agresar casi mil profesionales de las diferentes universidades públicas y privadas y muchos de estos profesionales inmediatamente participan en nuestros eventos científicos participan en nuestras jornadas en nuestros congresos como el congreso de biomimétrica eso que permite que estén actualizados y que generen este tipo de iniciativas este tipo de tratamientos y muchos de ellos logran pues algunos entrar a hacer posgrado en nuestras universidades lo cual hace prever que la odontología venezolana seguirá siendo una de las odontologías de avanzada en Latinoamérica que bueno mira va a haber en este evento de congreso internacional de el que es el primer congreso internacional de odontología biomimética conferencistas de Italia de Estados Unidos de Chile de México repito 4, 5 y 6 de julio en el Melilla Caracas que debe hacer la gente para participar bueno los métodos de participación a través de un proceso de inscripción que estamos circulando a través de la página web oficial del colegio odontólogo de Venezuela y de la propia página del congreso donde todos los odontólogos también los estudiantes pueden participar en calidad de asistentes se va a otorgar un certificado de asistencia por los 3 días y además vamos a tener unos cursos prácticos unos cursos prácticos con estos maravillosos conferencistas que nos visitan del exterior donde van a poder tener la posibilidad quienes participen y se inscriban en estos cursos prácticos poder acercarse detalladamente con los conferencistas a estas nuevas técnicas a estos nuevos procedimientos de adicción a estas nuevas técnicas que van a permitir el uso de estos productos que también ya están en el mercado venezolano también vamos a tener una gran exposición comercial de más de 300 metros cuadrados donde vamos a tener más de 30 casas comerciales del sector del área odontológica que pues que también vienen de diferentes partes de Venezuela a compartir sus nuevas tecnologías y bueno vamos a tener el salón completamente lleno para el área comercial y bueno nosotros nos sentimos sumamente optimistas con que bueno el congreso sea exitoso con que los conferencistas se sientan como en casa el calor del venezolano siempre característico para recibir las visitas bueno se viste de gala para este un congreso largo congreso largo tres días tres días ¿en qué horario? eso a partir de las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde con un obray entre diez y tres de la tarde va a venir mucha gente del interior seguro si ya ya está la gente preparando preparando las maletas ¿qué costo tiene? tiene un costo entre doscientos cincuenta y trescientos cincuenta de inscripción y bueno ya el reporte de varias universidades vienen profesores de las diferentes facultades que bueno así que bueno estamos muy optimistas y motivados pues bueno Pablo un gusto tenerte por acá mucho éxito que le vaya muy bien con este primer congreso internacional de odontología biomimética en Venezuela y te espero pronto por aquí no claro que sí seguimos entonces mira a ver cuando inventan ¿cómo que se llama? el taladrito famoso la turbina la turbina la turbina insonora eso debe venir la odontología láser tú sabes que ahora tenemos la odontología láser eso suena feo la odontología sin dolores esa viene claro los productos que van avanzando van a permitir eso bueno muchísimas gracias Pablo hasta pronto gracias a ustedes Pablo Quintero presidente del colegio de odontólogos de Venezuela